El fresno contiene virtudes diuréticas, antiinflamatorias, analgésicas, antirreumáticas, antipiréticas, astringentes, venotónicas y cicatrizantes. El fresno es un tipo de árbol que tiene varias partes que pueden utilizarse con fines medicinales. A continuación se presentan algunos posibles beneficios para la salud asociados con el consumo de fresno. Propiedades antiinflamatorias El fresco contiene compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Estos compuestos pueden ser beneficiosos para tratar afecciones como la artritis, la colitis y el asma. Propiedades diuréticas El fresno puede actuar como un diurético suave, lo que significa que puede ayudar a aumentar la producción de orina y a reducir la retención de líquidos. Esto puede ser beneficioso para personas con problemas renales. Beneficios para la piel El fresco contiene compuestos que pueden ayudar a mejorar la salud de la piel. Por ejemplo, algunos estudios han demostrado que el extracto de fresno puede ayudar a reducir la inflamación y la irritación de la piel, así como mejorar la cicatrización de heridas. Propiedades antioxidantes El fresno también es rico en antioxidantes, que son sustancias que pueden ayudar a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Esto puede ser mejorado para prevenir el envejecimiento prematuro, reducir el riesgo de enfermedades crónicas y mejorar la salud en general. Propiedades antimicrobianas Algunos estudios han encontrado que el fresno tiene propiedades antimicrobianas. Hay varias formas de tomar el fresno con fines medicinales. Aunque normalmente se consume en infusiones. Infusión de hojas de fresno Para preparar una infusión de hojas de fresno, agregue una cucharadita de hojas secas de fresno a una taza de agua caliente. Deje reposar durante 10 a 15 minutos y luego cuele las hojas antes de beber la infusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!